¿Por qué le pasan cosas malas a las buenas personas? Éramos una familia corriente, como cualquier otra. No buscábamos esto. Y no nos lo merecíamos. Es perfecta, es espaciosa, asequible. Me pregunto cuál es la pega. La verdad es que tiene su historia. El primero que yo me he llegado a la habitación. Matt, ¿has elegido el dormitorio? Aquí abajo. Es agradable y fresco. ¿Qué habrá ahí dentro? No lo sé. ¿Matt? ¿Quién guardaría estas cosas bajo el suelo? He visto a este chico casi cada día desde que llegamos. Me estás asustando. Pues ya somos dos. Fíjate en esto. Celebraban sesiones de espiritismo en esta casa. La gente no solo contactaba con los muertos, sino que hacía aparecer cosas. Hay algo en esta casa. Algo que ya no vive, pero que aún no se ha marchado. ¿Qué pasó en esta casa? Algo malvado. Y quiere a su hijo. Dios mío, pero ¿qué te has hecho? No puedes llevártelo. Deben salir de ahí enseguida. Debo rescatar a mi hijo. Debo rescatar a mi hijo. Lo que si Records fabio es. El propio profesional es quean demoníes de espiritismo en esta casa. ¿Qué pasa con los muertos,よろしく sägerbirte, ¿qué te has hecho? Estoy ayudando a hablar de entreporas. Debo Rich. Los muertos. La gente no se ha dare.